Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marisol, bienvenida, ¿Qué tal? Sí, gracias ya nuevamente acá en el puesto. Ah, sí, verdad, ya se acabaron las, las, las vacaciones. Acabó, ni modo, ya de regreso. Ya se acabó, buenas tardes, Nancy, bienvenida, Joana, Osman, Osman todavía de vacaciones estaba, ajá, ay, Osman. No, quisiéramos, pero ya no, ya no se puede. Ajá, ya veis. Ahí nos, nos acaban de decir que nos conectemos, que nos conectemos y que activemos cámara, ya no podemos seguir de vacación. Va, imagínese, Abigail, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, bien. Qué bueno, me alegro, que me alegro que todos estén bien, ¿Verdad? Acordémonos que ya este, esta semana, pues, es la tercera semana, así es que nos, 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 nos toca, ¿Verdad? Ya nos vamos acercando al final del curso, ¿Verdad? Y hay que irnos preparando ya, ¿Verdad? Para poder entregar todo lo que, lo que nos corresponde, ¿Verdad? Así es que muy bien eh Susana, Francisco, Jacqueline, Marixa, ¿Están por ahí? Sí, Buenas tardes, ingeniero, sí, por acá estamos, todo bien. Vaya, ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Todo excelente. Faltaron vacaciones. Faltar, ay, no digo, faltaron vacaciones, dice el compañero. Ay, ay, ay. No, no creo, no creo, no creo que hayan faltado vacaciones, la verdad. Pero bueno, si faltaron, ¿Verdad? Ni modo, hay que. Hay que proyectarla de agosto. Cabal, cabal, dice. Muy bien, vamos a iniciar entonces por acá les comparto mi pantalla. Permítanme un momentito en lo que les coloco pantalla. Muy bien, veamos. Sesión quince, ¿Verdad? O me haber equivocado. Ay, por ahí quería cambiarle algo, permítanme un momento. Creo que once. Ah, once, ¿Verdad? Ay, Dios mío, yo ando con 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 ¿Cómo se llama? Y sí, fíjense que era la sesión once y no sé por qué la ando buscando la quince todavía. Ya ya quería ya quería terminar yo con ustedes, imagínense. Menos mal pregunté. Sí, es que voy a cambiar algo en la en la portada porque tenemos una bueno, estoy estrenando nueva plataforma. Así que por ahí me pueden visitar, permítanme, quiero ver, sí, sí, aquí también lo voy a modificar. Punto com. Ajá. Así que pueden visitar mi plataforma en, bueno, mi página web, ¿Verdad? Ahí en línea, así que ahí iba a estar en estas nuevas diapositivas. Permítanme. Ah, pues. Sí. Ay, señor del cielo. Y yo ya les iba a dar un tema adelantado. Qué barbaridad. Esto sí era pecado. Muy bien, hoy sí les comparto pantalla. Me avisan cuando ya vean mi pantalla de presentación, por favor. Muy bien. Ahí me van a disculpar, pero ando un poquito mal de la garganta. Hoy sí me ha pegado. Hoy yo he estado encerrado desde el primer día de vacaciones. Así es que bueno. Bueno, por ahí está en la presentación. Pueden visitar mi página web, ¿Verdad? HablaVirtualClick.com, ¿Verdad? Eso ya es fuera de inglés corporativo, así que no se vayan a confundir, ¿OK? Vamos a iniciar con la sesión once y venimos con nuestra ruta de aprendizaje, ¿Verdad? El tema, los objetivos, el objetivo, perdón, el desarrollo del contenido, demostración, consultas, y cierre. Esta clase va a estar va a estar bastante bonito, ¿OK? El tema es validación de datos, ¿Sí? Validación de datos. Ah, por ahí estaba revisando también las notas, ¿Verdad? Ahí algunos todavía faltan que se incorporen, ¿Verdad? A lo que es la eh la las actividades pendientes de la semana dos, ¿Verdad? Así que ya hoy estaríamos comenzando con la semana tres, así que hay que ponerle mucho mucho énfasis en eso, ¿Verdad? Muy bien, validación de datos es el tema y el objetivo es aplicar la restricción para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. Hoy vamos a tomar en clases anteriores habíamos visto un poco de la validación en listas, ¿Verdad? Pero hoy vamos a trabajar en una validación un poco más general. Vamos a ver algunas, ¿Verdad? Ejemplos y por ahí hay algún par de ejercicios con los que ustedes van a trabajar. Recuérdense crear ahora, ¿Verdad? Un archivo llamado semana tres, que es el archivo de ejercicios que corresponde para esta semana. Muy bien, vamos a ver, el comando de validación de datos es algo que vamos a utilizar a lo largo y ancho de Excel cuando necesitemos pues restringir, ¿Verdad? De una u otra manera lo que es lo que los usuarios incorporan de información a nuestras celdas. Este este comando se encuentra en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos. Fíjense que bien bien sencillo de ubicar, miren, acá lo tenemos, este este ícono que está acá, ¿Vean? Sí, ese ícono donde vemos un un chequecito de aprobado y un chequecito circular como de denegación es el que corresponde a validación de datos. Ahora bien, al pulsar el comando de validación, se nos va a abrir un cuadro de diálogo donde encontraremos de manera predeterminada la opción cualquier valor, ¿Verdad? Esa va a estar por defecto, ¿Sí? Lo cual significa que todo, todo lo que nosotros escribamos, todo cuanto valor agreguemos, es un valor, va a ser un valor pálido. Sin embargo, cuando queremos elegir alguno de los criterios de validación disponibles para hacer que la celda solo permita el ingreso de cierto tipo de valor o de tipo de dato, puede ser número entero, número decimal, una lista, como ya lo vimos anteriormente, una fecha, una hora, o una determinada longitud de texto, ¿Sí? Correcto, Johanna, es el que hemos estado usando, pero la validación no solamente se centra en las listas, que es lo que les estoy comentando ahorita. Allá estábamos viendo para restringir que se seleccionara, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, o viernes. Eso es una lista, pero yo podría permitirle a un a un rango de celdas, o a una celda, el que se le puede incorporar un valor entero, y si le pongo un valor de tipo decimal, no me lo permite. O permitirle, digamos, rangos, por ejemplo, de cero a diez, un ejemplo, once ya no lo permite, menos cinco ya no lo permite, cero todavía lo permite. Entonces, podemos nosotros también establecer fechas, fecha de entre limitar, ¿Verdad? Dijamos, usted necesita personas mayores de dieciocho años, un ejemplo, entonces, ¿Qué personas son válidas para el año actual, dos mil veintitrés? Tendríamos que retroceder dieciocho años atrás, ¿Verdad? Para empezar a recibir personas que que tengan como fecha de nacimiento el año que encontremos como dieciocho hacia atrás. Ya lo, ya le voy a explicar más o menos ese ejemplo, que siempre lo ocupo para esta clase, ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ingresamos, vamos a ver esa ventana que ustedes están viendo a continuación. Sí, no sé si se logra ver bien. ¿Sí? Ok. Ingeniero. Muy bien. Entonces, tenemos tres pestañitas, esa ya la habíamos ocupado eh anteriormente, inclusive creo que si se recuerdan ocupamos, tuvimos una clase donde ocupamos, no sé si se recuerdan mensaje de entrada, mensaje de error, que lo ocupamos, o no lo ocupamos acá. ¿Quién se recuerda? ¿No? Bueno, si no lo vemos, lo vemos, lo vamos a ver hoy. Como más amplio, ¿Verdad? Entonces, vean que, ok, Johanna, vean que aquí tenemos una opción, un grupo que se llama criterio de validación. En el primer criterio, ¿Cómo se llama el primer comando que tenemos? Se llama permitir. Y vean que el primer valor que está por defecto se llama cualquier valor. ¿Eso qué quiere decir? Significa, ah, en Excel básico, sí, ¿Verdad Nancy? Sí. Significa que cualquier valor es válido. A eso se refiere cuando dice cualquier valor. Pero fíjense bien, por debajo, vamos a hacer una anotación, por debajo tenemos otras definiciones, otras opciones, ¿Verdad? Que son estas, vean. Tenemos número entero, decimal, lista, que ya la ocupamos bastante, fecha, hora, longitud de texto, y personalizada. Fíjense bien que vamos a trabajar con estas, hasta ahora, ¿Sí? Longitud de texto y personalizada no la vamos a ver acá, ¿Sí? Pero sí vamos a ver cómo se trabaja con un número entero, número decimal, el de lista ya no, porque ya lo vieron ustedes, pero en el ejercicio si lo vamos a ocupar, el de fecha y el de hora, mira. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto al tipo, ¿OK? También tenemos lo que les mencionaba, las tres fichas superiores que son configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En mensaje de entrada lo configuramos de manera que cuando estemos sobre una celda que tiene una validación, le podemos explicar a la persona que está entrando a la a la hoja de cálculo, ¿Qué es lo que va a hacer en esa hoja, en esa celda, perdón? Y el mensaje de error es, si no pone el dato que corresponde, Excel le va a dar un mensaje de error, y ese mensaje de error lo podemos configurar, ¿OK? Eso sería en una, en esta ventana. Ahora, cuando nosotros seleccionamos alguno de estos elementos que vamos a ver, esto es porque la ventana está, el combo box que tenemos aquí está desplegado, pero por debajo hay otras opciones, ¿Sí? Por debajo hay otras opciones, veamos cuáles son esas otras opciones. Bueno, ¿Cómo vamos a aplicar la validación? Fíjese bien, es algo muy, pero muy sencillo. Para aplicar la validación de datos, debemos de seleccionar una celda o un conjunto de celdas, ¿Verdad? Nos vamos a ir a la ficha datos, al comando, al grupo de herramientas de datos, y luego a validación. Eso mismo lo vamos a hacer, como les digo, si lo queremos hacer para una celda, muy para una celda, o para un rango de celdas. Una vez que estemos ahí, vamos a ver la ventana. Veamos el ejemplo que tenemos acá, miren, tenemos una serie de nombres, fechas de nacimiento, y obviamente edades. Lo que se está haciendo ahí, es se le resta al año actual, al año de nacimiento, el año actual, para obtener lo que es la fecha, la edad que tiene ahí, ¿Sí? ¿Verdad? Permítame. Muy bien. Entonces, imagínense que nosotros configuramos todas estas celdas para que solamente permita fechas, ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Para que permita específicamente lo que serían las las fechas, ¿Sí? Ok. Entonces. Esto sería lo que permitiría que si nosotros ingresamos un valor que no es una fecha, entonces obviamente Excel nos obviamente devolvería un mensaje de error. Para seleccionar una columna completa sería suficiente con seleccionar, con hacer clic, perdón, sobre el encabezado de la de la misma columna, y una vez que haya hecho esta selección podrás crear la validación. O sea, como les digo, seleccionando todo una sola vez. Acá estamos viendo los elementos que vamos a ver ahora en la práctica, que son el número entero, decimal, fecha, hora, bueno, lista, les había mencionado que ya no, porque ya lo vimos varias veces anteriormente, pero en el ejercicio sí lo vamos a utilizar. Ahora bien, para cada uno de estos elementos, los criterios que se pueden ocupar son similares entre ellos. Por ejemplo, cuando seleccionamos un número entero podemos ocupar un entre o un no entre, un igual a, un no igual a, un mayor que, un menor que, un mayor o igual que, o un menor o igual que. Esas, esos criterios que le acabo de mencionar, los podemos ocupar para todos estos, ¿Sí? Salve para las listas. Para las listas no podemos ocupar esto. Ahí en las listas solamente le damos los diferentes valores, ¿Verdad? Vean, acá están los criterios, ¿Vean? Si le ponemos entre, nos va a pedir un límite inferior y un límite superior. Si no está entre, igual. Eso quiere decir que le podemos dar, por ejemplo, a este rango de celdas, eh, que tome todos aquellos valores, excepto los que no están en, los que están entre esta lista que le demos. Si seleccionamos, no está entre, ¿Ok? Si está igual a, solamente le va a aparecer un espacio. Ya se lo voy a mostrar para que ustedes vean las diferentes opciones. Pero vean, tenemos entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, ¿Sí? Esas son las diferentes opciones. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo, si cambiamos permitir, con un número entero, y le decimos entre, entre cincuenta y cien. ¿Qué significa entre cincuenta y cien? Ah, que los valores entre el cincuenta y el cien son válidos. ¿Estamos? A eso se refiere. Ahora bien, será una pregunta muy capciosa acá, pero lo vamos a probar cuando estemos ya dentro de Excel. ¿Será que el cincuenta y el cien los incluyen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes piensan que sí y quiénes piensan que no? Veamos. Veamos. A ver. ¿Quiénes piensan que sí? Lo incluyen el cincuenta y el cien. María Teresa dice que no. Muy bien. ¿Los demás? No. Yo pienso que sí. Ajá. Usted piensa que sí. Muy bien. Marisol dice también. Inmanuel. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Podría ser pregunta de examen, ¿verdad? Ya lo vamos a contestar, ¿Sí? Vamos a abrir un archivo de Excel. El de semana tres va. Semana tres, correcto. Este no lo van a poner ahí porque es un ejemplo nada más, ¿OK? De acuerdo. Vamos a tener aquí ingrese un número, le vamos a poner, ¿Sí? Y lo vamos a poner acá. Entonces lo vamos a validar, mire. Datos, herramienta de datos, validación. Ah, les comento que hoy tengo la versión, ya les digo cuál versión es ahora la que tengo. La versión veinte, veintiuno, de Office. Oyen. Por eso se mira algo oscurito y bueno, realmente es el tema que le he puesto ahorita acá. Bueno, entonces le damos validación, mire, y le ponemos acá, abrimos la ventanita y le damos clic en cualquier valor y le ponemos número entero, miren, y obviamente por defecto siempre está entre, mire. Si le damos acá, cincuenta y cien, y le vamos a dar aceptar. Ahora, voy a poner veinte, que está fuera del rango inferior. Miren, me dice que no, que no se puede. Ya le vamos a dar reintentar. Ciento uno. Miren. O sea, un número entero mayor y un número entero menor no funciona. Pongámosle cincuenta. Sí funciona, ¿Verdad? Entonces, cuando le demos. Punto. Entre. Cuando le demos entre, el valor que escribimos como mínimo y como máximo, sí son incluidos. Miren. ¿Qué tal si pongo cien punto cero nueve? Este valor ya no es entero, ¿Verdad? Miren. Sí. Estamos. Pregunta, ¿Se comprendió esta parte? Ahora, con lo de la edad, por ejemplo, nombre, fecha de nacimiento y edad. Vale. Yo puedo poner acá, aquí, miren, le puedo dar validación y le puedo decir fecha. Y le puedo decir del uno, del uno, del uno, del año mil novecientos setenta, mil novecientos setenta, al uno, no, al treinta y uno, doce, pero ¿De qué año? Si retrocedemos dieciocho años atrás, ¿En qué año estaríamos? ¿Dos mil qué? Estamos en el dos mil veintitrés. Quiero ver. Dieciocho. Tres, quince. ¿En qué año sería? Veintitrés. Sería veintiún, 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 veintinueve, dieciocho, siete, seis, quince, siete, trece, doce, 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 diez, nueve, ocho, siete, seis. Dos mil cinco. Correcto. Vamos a poner dos mil cinco. Entonces estoy pidiendo mayores de dieciocho años ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Hasta alguien que tenga la edad hasta mil novecientos setenta, dígamele así, ¿Verdad? Entonces, le vamos a aceptar. Entonces, ¿Cómo calcularíamos la edad? Piénsame bien. Tenemos que ocupar una función que se llama hoy ¿Sí? La función hoy me devuelve obviamente la fecha de hoy completa, pero le vamos a restar la fecha que coloquemos acá y eso nos va a dar un número. Entonces, lo vamos a dividir entre trescientos sesenta y cinco punto veinticinco. Ahorita no me voy a preguntar por el punto veinticinco, pero vamos a ver si funciona. Ok. Vamos a corregir acá. Ok. Estamos. Digamos que pongo treinta del seis del mil novecientos ochenta y cuatro. ¿Verdad? El hoy menos esto me da esto. Entonces, aquí lo que vamos a colocar, a colocarle, a colocarle, es un formato número. Vamos a ver. Cuarenta y cuatro, nueve y cuarenta y uno. Este sería fecha, perdón. No, hasta el quince. Veamos. Creo que me equivoqué aquí. Ahí está. Qué viejito me pone esto. Vaya, muy bien, miren. Qué cosa que no es mi edad. Pero sí es mi edad, no se preocupen. Ya estamos mayorcitos. Muy bien, vamos a poner y a esto le vamos a poner en, quiero ver si tenemos la función entero. ¿Verdad? Para que nos ponga el entero inmediato superior. Esa es mi edad. ¿Ok? Si la, si esta es la fecha de nacimiento, esta es la edad. Le voy a poner la fórmula ahí, por favor. Póngala. Voy a copiar, voy a copiar esto para abajo. Pero voy a borrar esto, ¿Sí? ¿Ok? Digamos que Juan Pérez es del dieciocho del siete de mil novecientos noventa y seis. María Córdoba Córdoba Es con V o con B de vaca de vaca de vaca de vaca de vaca de vaca Sí va Ella es del veinte del doce del dos mil uno ¿Sí? Marisa Lozano Ella es del treinta del cinco de mil novecientos ochenta y uno y Luciana Sandoval aquí le vamos a saber la edad a la Luciana eh quiere ver vamos a poner que es del tres del nueve del año mil novecientos ochenta y siete ¿Sí? Tiene más años pero le vamos a poner ahí que tiene treinta y siete aunque siempre la gente dice que no que no que no tienen esas edades ni nada ¿Verdad? Vaya eh copiaron la fórmula por favor para que puedan ubicar eh lo que es el la edad ¿Sí? Le vamos a poner entero ¿Sí? ¿Entero qué es lo que hace? Dijimos Redondea Redondea al número inmediato inferior o sea si se pasa del punto cinco como lo vemos acá ¿Verdad? eh obviamente que sí ¿Verdad? Si es diecinueve punto cinco puede dejarlo en diecinueve o puede dejarlo en diez en solo en diecinueve perdón ¿Sí? Muy bien ahora ¿Qué hace la función hoy? Si yo la pongo acá por ejemplo miren si yo pongo igual hoy me da la fecha actual esto me puede servir para unas para una para una celda ¿Verdad? donde yo pueda eh abrirlo cada todos los días y necesite la fecha actual ¿Verdad? de cada una de ellas y por acá tenemos la resta del hoy con la fecha que me dieron y eso lo voy a dividir entre si se lo si le quito esto miren me va a dar esta cantidad y esa cantidad es el número de de días ¿Sí? el número de días que eh tiene una persona ¿Verdad? ¿Sí? y eh redondear número decimal es cero ay punto y coma cero el número de decimales bueno sí ya casi estoy presidente ah ok muy muy buena la pregunta que hace la compañera ahí fíjense bien fíjense que por acá yo estaba eh eh investigando sobre el punto veinticinco y dice que al indicar la división por el tres trescientos sesenta y cinco punto veinticinco esto es lo que representa un año completo en días ¿Por qué? eh ¿Por qué en días? A ver ah muy bien porque cada cuatro años es un año bisiesto entonces si yo le pongo seiscientos trescientos sesenta y cinco exactos ¿Sí? Entonces obviamente estoy excluyendo o no estoy incluyendo mejor dicho los años que se componen ¿Verdad? Veamos Muy bien este Javier excelente ¿Sí? Entonces ahí es donde está surgiendo ese problemita ¿Verdad? Por esa razón es que se le incluye el eh punto sesenta punto veinticinco ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada cuatro años como decía por ahí ¿Verdad? tenemos el fenómeno de que hay años de trescientos sesenta y seis y hay años de trescientos sesenta y cinco ¿Verdad? Entonces se incluye acá para ayudar un poco en el efecto eh del retorno por desfase digámoslo así eh no sé si se logró comprender esta parte solo que en mi caso me está dando negativo en la respuesta no entendería por qué ¿Es la misma función? Sí ahorita de hecho la la capturé y la y me da el estado digitado igual y la fecha le aparece bien treinta del seis de mil novecientos ochenta y cuatro Sí las formate antes de ponerlas mes di eh perdón día mes y año ¿Verdad? Entonces lo mismo tiene que pasar con este dice que le sale negativo menos menos treinta y ocho le sale entonces Así es Vaya haga lo siguiente escriba al final por menos uno para que le cambie el valor a positivo para quienes le salió negativo aunque no tendría que salir negativo aquí lo estamos viendo nosotros en el en el ejemplo ¿Verdad? Preguntas Vaya acá lo hicimos con fecha miren todo esto está validado con fecha imagínense que me voy a venir aquí a datos en validación y veo que puedo tengo límites puedo el más bajo que puedo poner es el treinta y uno del doce del dos mil cinco miren treinta y uno del doce del dos mil cinco ¿Qué tal si yo pongo el primero del doce pero del dos mil seis? Miren está restringido ¿Ven? ¿Sí? Y el otro es el uno del uno del novecientos setenta ¿Qué tal si yo hubiera puesto el del sesenta y nueve por ejemplo? No me permite miren entonces le estoy dando límites ¿Sí? entre una fecha y otra fecha ¿Ok? ¿Preguntas? si no seguimos entonces ya vimos cómo funciona el elemento o la parte esta de el del entre ¿Verdad? ¿Sí? seguimos entonces esto si queremos por el contrario podemos empezar también de mayor ¿Verdad? podemos dar una fecha inicial y podría ser la fecha de hoy la la fecha tope por decirlo así o inclusive pueden ser fechas futuras ahí no hay ningún problema ¿Sí? aquí está lo de la lista de validación en la lista de validación se los dejo por ahí esto ya lo hemos hecho bastante veces ¿Verdad? con las listas de validación lo hemos estado ocupando bastante ¿Verdad? eso lo pueden revisar con tiempo en en lo que es la presentación al final de la de la sesión ¿Verdad? ¿Preguntas? no sé si hay alguna pregunta vamos a repasar en este momento fíjense bien si ustedes los quieren ir haciendo en un Excel aparte vamos a repasar con este archivo que tenemos acá ¿Verdad? para que ustedes vean ¿Verdad? lo que se puede hacer ¿Verdad? por ejemplo para esta vamos a ocupar puede ser con listas de validación o o o no ¿Ok? en este caso vamos a validar las siguientes celdas en verde miren ¿Ok? en las siguientes celdas en verde lo que vamos a hacer es lo que nos piden por ejemplo escriba un número entre veinte y cincuenta ¿Si? vamos a validar esta celda le vamos a dar clic nos vamos a datos y validación miren dice cualquier valor miren entonces le damos clic acá y como dice un número entre veinte y cincuenta estamos hablando de qué tipo de números enteros correcto entonces nos venimos acá hasta deslizamos hasta número entero y dejamos marcado entre miren ahora aquí le ponemos el límite inferior que es veinte y el máximo que es cincuenta y aquí le vamos a poner un mensaje de entrada agregue un número ingrese un valor entre veinte y cincuenta ¿verdad? y un mensaje de error si se equivoca el usuario error el dato ingresado es inválido o no se encuentra dentro del rango permitido ¿sí? cuando yo le dé aceptar me va a permitir valores entre veinte y cincuenta me va a aparecer un mensaje que diga agregue un número entre el veinte y cincuenta que es esto y el mensaje de error me va a aparecer cuando yo meta un valor que no corresponda a los que están ahí miren les estoy dando tiempo para que tomen captura ¿verdad? y este lo vayan pegando por ahí en un word o algo ¿verdad? y lo puedan ustedes ocupar esto es la configuración para este primer ejemplo ahora vamos con el mensaje de entrada y ahora con el mensaje de error ¿por qué seleccioné este de acá? ¿sí? hay tres el de información el de advertencia y el de alto el de información solo me dice que lo que voy a ingresar tal vez está malo pero me lo me permite ingresarlo el de advertencia parecido al anterior solamente que me dice mire pero es que posiblemente el valor que usted está ingresando ¿verdad? no sea no sea válido ¿verdad? solo como advertencia pero el de alto sí no me permite ingresar un valor que sea menor a 20 o mayor de 50 y por eso me tira el mensaje de error veamos démosle clic en aceptar y vean lo que sucede me aparece este tag o etiqueta miren que si yo me salgo de ahí ya no me aparece es cuando yo doy clic en una celda me vuelve a aparecer miren agregue un número me dice ingreso un valor entre 20 y 50 ah mire voy a poner 29 miren el error dice el dato ingresado es inválido o no se encuentra dentro del rango permitido ¿qué quiero hacer? reintentar o cancelar si le doy cancelar quita el valor y si le doy reintentar me permite volverlo a escribir miren ¿sí? le doy reintentar y le voy a poner 25 ah 25 sí miren 51 no vean 50 sí miren se comprende lo del mensaje de entrada y mensaje de error el mensaje de entrada lo va a ver acá cerca de la celda y el mensaje de error ¿cuándo lo va a ver? cuando usted ponga un dato que no esté dentro de lo permitido miren y aquí yo le puse el ícono el mensaje de la ventanita y el mensaje que está dentro de la ventana ¿bien? este es el título y este es el mensaje que yo configuré veamos miren aquí está ¿ver? el título que va en la ventanita como como título valga la redundancia y el mensaje que va dentro de la ventana veamos aquí excelente ay no Osman no sea cabezón ajá mande un documento así a ver si no lo puede lo van a meter en problemas ahí veamos el siguiente fecha entre el primero de enero del dos mil veintidós al treinta y uno de enero del dos mil veintitrés aquí le vamos a cambiar como ya pasó ya pasamos sería hasta marzo ¿sí? ok eso lo vamos a cambiar miren validación regresamos ahora va a ser fecha y lo dejamos siempre entre entre el uno del uno del dos mil veintidós hasta el hasta el treinta y uno del enero febrero marzo tres dos mil veintitrés miren Johanna me escucha o no me escuchan ¿quién más me escucha? revise Johanna porque si me están escuchando los demás sus demás compañeros hola 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 Johanna si me escucha bueno miren ya logré colocarle ¿verdad? en esta no le voy a poner ¿cómo se llama? mensaje de entrada ni de error ahí ustedes lo configuran así ¿verdad? si vuelven a ver el video y lo quieren practicar miren le damos aceptar veamos la fecha de hoy hoy es diez del cuatro del veinte veintitrés ¿será que eh me permite agregarlo o no? no no ¿verdad? miren y este mensaje que está aquí es por defecto ¿sí? este valor no coincide con las restricciones de validación dado de datos definidas por las por esta celda ¿dice? ¿ven? ¿sí? entonces tenemos que poner una fecha el trece del doce del dos mil veinti dos ese se valió miren permíteme un momento veamos ¿cómo haríamos el siguiente por favor? ¿quién me dice? háganlo por ahí y me avisan cómo eh cómo sería la configuración ¿cómo sería? veamos déjen interpie o ah o o Veamos quién ya lo hizo Por aquí quiero que hubiera alguien que me lo mandó O no No Veamos Ajá, muy bien Validación de datos Le vamos a dar clic Decimal Entre 0.00 Y 10.00 Y le damos a aceptar Si yo le pongo Menos 6 No es válido Si le pongo 10.01 No es válido Si le pongo 0 Es válido Si le pongo 10 Es válido Miren Ok Y acá vamos con Lista de herramientas Este es bien fácil Ustedes se recuerdan Cambiamos de permitir A lista Y acá vamos a poner Martillo Destornillador ¿Qué más? C Cerrucho Uy Espérame Creo que es con S Cerrucho Cerrucho es con S o con C Ok Cerrucho Digo yo ¿Alguien más? Yo creo que es con S también Martillo Destornillador Cerrucho Cinta métrica Plomada Plomada Creo que se escribe Cordel Tenaza Creo que Tenaza no puse ¿Verdad? Con eso me voy a quedar Le doy a aceptar ¿Ven? Y acá tenemos la lista ¿Ven? Martillo Destornillador Cerrucho Cinta métrica Plomada Cordel Tenaza ¿Ven? Hagámoslo por favor Este ya lo saben hacer Ustedes ¿Ok? ¿Me avisan cuando ya lo hayan Capturado o lo hayan Copiado por ahí? ¿Ven? vaya y este otro que es el último miren quiero hacer una lista con estos vendedores que están acá miren lo puedo hacer selecciono la celda validación cualquier valor me voy a lista y en lugar de escribir los nombres selecciono acá y selecciono miren luego vuelvo para acá al botoncito y le doy a aceptar miren y ahora tengo los nombres de los empleados de los vendedores ven si estas como les digo no se preocupen hay aquí tengo los los como se llama las herramientas se recuerdan si número de caracteres Nancy vamos a cambiar este de acá miren se recuerdan que esto lo escribimos nosotros verdad vamos a cambiar esta lista que la hicimos manual por una en una base de datos vean validación vamos a borrar todo esto miren le damos clic acá venimos a bd y seleccionamos todo esto regresamos le damos a aceptar miren y ahora tenemos todos los elementos de la base de datos vean si alguien quiere practicar con este archivo se los puedo compartir verdad para que ustedes puedan trabajarlo ahora les voy a proporcionar esto lo voy a guardar vaya muy bien ahora les voy a enseñar eh el muy bien voy a explicar la tarea ok les comparto pantalla y me confirman por favor me avisan ok miren les voy a proporcionar este archivo de excel y acá están las indicaciones miren si ok vaya tenemos una nómina de cuarenta y un estudiantes que están cursando la ingeniería en tecnologías mineras verdad y esta es para la asignatura llamada tecnología siderometalúrgica ok entonces ellos tienen fíjense bien aquí tienen aquí tienen doce actividades en todo el ciclo tienen dos tareas un foro académico tienen seis laboratorios tienen un trabajo de investigación y tienen dos parciales estamos entonces usted lo que va a hacer en la parte de la validación es bien sencillo ustedes lo que van a hacer es validar todo esto para que el docente solamente puede escribir entre cero punto cero y diez punto cero si estamos esa es la validación que me van a entregar ustedes ok pero como es un ejercicio complementario acá esto esta tabla se la voy a dar vacía ojo no se la voy a dar así como está acá acá tiene que ir esta fórmula miren si es esta nota por este porcentaje lo pueden hacer usando lo que es referencia absoluta o le pueden o pueden usar esta tabla que se la voy a dar acá que esta se llama tar de tarea esta es lab de laboratorio y esta es par de parcial entonces ustedes pueden usar los valores de nombre para crear esta de acá miren ahí se las estoy poniendo la pueden visitar cuando ya está el video y pueden venirla a ver no hay ningún problema no eso no es copia y también les dejo esta tabla de concepto porque en base a la nota me tienen que dar una un concepto si cuál cuál es el concepto es usando la función si miren ok la función si la función si va a evaluar que si es mayor o igual a 9 va a tener una e si es mayor o igual a 8 mb si es mayor o igual a 7 b si es mayor o igual a 6 r y si es menor de 6 nm o sea necesita mejorar entonces pero como les digo esta tabla yo se la voy a dar a ustedes verdad sin para que ustedes la puedan hacer se va a llamar tarea ok entonces que van a hacer ustedes me tienen que entregar acá esta tabla llena de notas y obviamente estas se van a calcular automáticamente si eso es lo que ustedes van a hacer yo les voy a entregar toda la ficha como debe de ser miren si eso si que les voy a dejar de un solo el tar el lab y el par como si verdad no pero como así Nancy a ver no entendí porque dice vengarse verdad entonces esto lo van a no obviamente hay otros métodos para colectar notas verdad si al whatsapp y aquí susan así que este es el archivo que les voy a compartir verdad y les voy a compartir el otro que les mencioné verdad para que puedan practicar verdad preguntas dudas es momento de recordemos que como estamos iniciando semana verdad vayamos haciendo los los laboratorios y perdón y poniéndonos al día por favor por ahí más más tardecito voy a ver si les puedo enviar lo que es el consolidado de quienes me deben todavía actividades espero que al día de hoy se me pongan al día con la semana dos verdad y pues pues podamos pues estemos iniciando verdad realmente una semana muy bonita de trabajo ok eso he estado revisando Nancy algunos todavía me deben verdad ahí algunos pequeños detalles nada más espero ver si les puedo hacer llegar los comentarios si no solamente sería con las notas pero tienen que hacer siempre lo que se les pide verdad seguir las indicaciones que se les dan ok bueno si no hay más nos vamos a quedar hasta acá solamente recordarles que tienen que ingresar a la plataforma realizar los laboratorios pendientes de la semana dos si tienen pendientes y por favor revisen ahí donde dice ay cómo se llama esto progreso si y ahí en progreso revisen que la semana uno y la semana dos tienen que estar arriba del ochenta por ciento para que vayan aprobando y espero que hayan hecho también el examen de medio curso ahorita voy a terminar de revisar quienes me deben ahí nota o quienes tienen que volverlo a hacer así que les voy a estar por ahí compartiendo lo que sería en este caso ese dato ok así que sin más verdad les agradezco mucho por su participación espero hayan tenido un buen eh una buena vacaciones yo sé que ya se terminaron pero realmente así nos toca a todos acá eh voy a estar mandando el lo que son el ejercicio de de tarea que ese es el que va a ir en el archivo de en el archivo de semana tres verdad no se les vaya a olvidar eso y le voy a mandar otro archivo que es para que practiquen verdad lo que son algunos de los de los de los ejemplos que hice en la en la presentación ok estamos bueno les voy a tomar la captura de la asistencia por favor voy a tomar la captura estamos listos a la cuenta de tres uno y sonrían uno dos tres sonrían muy bien eso ha sido todo por el día de hoy pasen feliz tarde bendiciones para todos nos vemos el día de mañana a esta misma hora feliz tarde feliz tarde feliz tarde de la tarde de la tarde des des Gracias.